Hola chicas, aquí estamos. Ahora vamos a hacer la cabeza de la magnolia. Aquí tengo una bola que es 80 y esta es 40. Como ya les dije anterior, aquí en Holanda no tenemos media bolas. O sea, no tenemos 55, 65, 75. Todas las nuestras son completas, ¿no? 60, 70, 80. Y las que usan para hacer esta muñeca es esta 35 y esta 75. Yo uso 80 y 40. Ok, le marcamos aquí en el medio. Todas las bolas tienen en un lado, en este lado no. Pero en un lado tienen una marca redonda. Ya sabes que ahí está la mitad de la bola. Lo que vamos a hacer es que aquí, como ves, aquí tiene una marca. ¿Ves? Esta marca la vamos a acentuar. Como ya les dije, aquí en Holanda dicen que que escribe y pinta se queda. Yo pinto y escribo todo porque así no me equivoco. Este pedazo le vamos a echar de un lado para otro. Las que quieran decir, oh, no, no puedo pintar tan derecho. Bueno, le tengo aquí la idea. Esto es flexible, pero es derecho. Entonces, se lo pones de un lado y lo pasas aquí en el medio para el otro lado. Y aquí le haces así la marca. Y si está bien, tiene que estar en el medio. ¿Ves? Aquí, de este lado, le ponemos más o menos uno y una cuarta. Y no vayan a contar esos pedacitos. Lo que tienen que hacer es poner el número uno y entre uno y uno y medio, pintarlo en la mitad. No es necesario que sea preciso. Yo creo que, no sé si es, no sé cómo se llama, Dani Barbosa, que es la que hace la magnolia. Creo que ella pone el dedo aquí y lo marca. Mira, a mí no me gusta eso por el motivo de que mi dedo no es tu dedo. Y si eres una que es flaquita, te va a quedar por aquí. Y si hay una que es más gordita que yo, porque yo soy gordita, pero más gordita, te queda aquí. Entonces, a mí me gusta trabajar con medidas, porque así, entonces, para todo el mundo, una medida es igual. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cortar. Ya saben, yo uso este, no uso ese que se le quita las, que uno puede cortarle los pedacitos cuando se pone, cuando no corta más, cuando no está, disculpe, afilada. Yo uso este, porque para mí este es más seguro, ¿no? Acuérdense de que esté bien afilado, porque si está boto, no sé si así se dice boto, se te va a romper la bola, no se te va a cortar bien, bien bonita. Bueno, entonces, es una cuestión de sacar el pedazo que acabamos de pintar. Así. Uh, no está derecho. No está derecho, entonces, lo hacemos otra vez. O al menos, le quitamos esto aquí. El foami va a venir así encima, no va a quedar pegado aquí, así que no es muy molestoso o un problema de que no esté muy derecho. Si pueden ver, tiene así como un hoyito, ¿no? No es problema. Ok, esto lo vamos a tirar a la basura. Ahora, le vamos a quitar aquí un pedazo y aquí un pedazo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a medir más o menos uno y medio. Desde la línea, uno y medio. ¿Vale? Aquí un y medio. Y un y medio aquí. Y aquí igual. Este no queda muy derecho. Y aquí. Un y medio. Entonces, vamos a quitar los pedazos de aquí para que la cabeza no quede así tan redonda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que afilamos hasta el medio. Y aquí hasta el medio. Más aclimado. Más o menos así. Entonces, como más o menos un centímetro y medio. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Y aquí lo mismo. Disculpen si salgo de la cámara. Tengo que darme más cuenta de no hacerlo. ¿Ve? Uno y medio. Este me salió más. No, uno y medio. Vale. Aquí no importa mucho porque aquí le vamos a poner cabello. Así que no se preocupe mucho por eso. Ok. Después vamos a buscar el medio de aquí. Como ya saben, es la bolita que tiene aquí, ¿no? Entonces, hacemos así en el medio. Y... Lo que hago es... Es un centímetro y un centímetro. ¿Ven? Ok. Entonces, aquí tengo la bola 40. Y lo que vamos a hacer es medir. Medir desde el... No sé si se ve muy bien la línea aquí. Exacto. Y desde ahí... Medimos más o menos un centímetro. Es mejor menos que más, ¿no? Así. Para que no puedan cortar muy derecho, lo van midiendo. Así como yo medí aquí, para que corten derecho. Si no... Lo cortan a mano. ¿Ven? Entonces, estos dos pedazos son los que vamos a usar para los cachetes. Ok. Entonces, estos cachetes los vamos a poner aquí. Y le vamos a pasar raya. Al menos le vamos... Quiero decir, le vamos a hacer así lo redondo. Y aquí. Así. Y lo vamos a cortar. Mi cuchillo está... No muy bien afilado. Y le vamos a pegar entonces aquí los cachetes. ¿Ven? Y eso, como ya saben, le ponemos pega y la distribuimos un poco así. Para que no quede mucho. Y pegamos. Me estoy saliendo de la cámara. Disculpenme. Trataré de... La cámara está... Ahorita de otra manera. Como normalmente la tengo. Ahorita en el próximo... En la próxima pausa. La pondré bien. Ya así no me salgo a cada rato. De la... Del pedazón de... La cámara... Esta. Después que están pegadas, vamos a cortarle un poquito aquí. Porque él es... Lo que vamos a hacer es que esto tiene que quedar derecho. Y pueden pasarle lija hasta que quede derecho. Pero yo voy... Este... Haciéndolo ya un poquito redondo. Así no tengo que pasarle tanta lija. Porque depende de la bola. Si la bola esté mala calidad. Ya que la calidad nunca es constante. Se les puede... Eh... Ir quitando pedazos cuando le esté pasando lija. Entonces yo más o menos... Lo que hago es que... Bueno. Me he hecho una ayudita, ¿no? Ok. Aquí tengo una lija. Y es... La P240. Mi esposo dice que es un... Una medida... Internacional. Así que... En todos los países tiene que llamarse igual. Bueno. Lo que vamos a hacer entonces es pasarle lija. Muy al paso. Con calma. Mucha paciencia. Cosa que yo casi nunca tengo. Pero si quieren que le quede bien mona. Vamos a tener que tener la paciencia. Sí. Sinceramente, aquí no es necesario que esté muy bonito. Por el motivo de que aquí le vamos a poner cabellito. Y no se va a ver mucho. Pero... Por cualquiera duda, le pasamos lija. Es mejor tener la base bien hecha. Porque cuando la base está bien, tienes una buena base entonces para seguir haciendo lo que estás haciendo. Pero si la base no está bien, entonces a medio camino, a cada rato, vas a tener que estar arreglando o quitando. Porque la base no está bien. Porque la base no está bien. ¿Ves? Esta derecha. Y ya está. A veces tienen huequitos y si los huequitos son muy grandes, pasen en lija porque se va a ver cuando le pongan la goma eva. Ahora le vamos a poner la goma eva. Como ya les dije antes, yo no doy medidas de este por el motivo de que si tú eres una persona que necesitas extra goma eva para que te quede bonito y te vas a fijar que yo la tengo muy corta, se te va a romper. Vas a cortar el mismo pedazo otra vez y se te va a romper otra vez hasta que tú decidas quizás tengo que hacerlo más grande. Pero ya has quemado dos pedazos que no te sirven y me va a dar mucha pena porque esos dos pedazos los puedes usar para otra cosa. O sea, tú misma te puedes fijar si necesitas un pedazo pequeño o un pedazo más grande para pasarle a la cabeza. No, como ya saben, lo ponen en una base. Ya saben que esta es la cabeza y para que no la pongan así o no la pongan así. Muchas veces tenemos la idea de ponerla así, pero necesitamos el cachete que esté también bien cubierto. O sea, lo ponen así, ¿sí? Ahora voy a calentar la goma eva como normal. Pasándole la plancha, yo le pongo un pedazo de tela porque si no le pones tela, la plancha no va a deslizarse suavemente sobre la goma eva. Y si le pones un pedazo de tela, se desliza bien bonito. No dejo ver dónde está porque mi plancha está a un lado de la mesa, pero creo que ya todo el mundo ya sabe cómo es, ¿no? Puedes también hacerlo con un calentador de esos que se arreglan los cabellos. Pero yo lo hago con una plancha porque es más fácil y cubre más. Ok, ahora le pasamos la goma eva, así. Mira, sí, ya parece una magnolia. Ahora, lo que hacemos es que vamos a ir pegando y le vamos a cortar un pedazo. Yo comienzo con cortándole las puntas, las cuatro puntas. Porque así puedo ver mejor lo que estoy haciendo, ¿no? Así. Bueno, ya saben, ¿no? Yo le paso así y con la punta le hago así. Y voy pegando. Tenga la paciencia de pegar pedazo a pedazo y esperar que esté frío y que esté bien pegado. Que muchas veces no tenemos la paciencia. Entonces, como estamos aquí, ya se quita aquí porque no lo hemos sujetado suficientemente tiempo para que se pegue bien. Pero voy a saccharse de pegar pedazo. Y cuida para지를 calme. Y así es. Refer Protestant. Y ya está. Voy a hacer Thinker Transamiento. Carcеньcaizado. Y ya está. Eba A. Hay brands porflecer. Y ya está. Se me rompió Entonces voy a tratar aquí De quitarlo al paso Porque tiene una arruga muy fea Entonces este es También el pro De no usar mucha pega Porque entonces es más fácil Quitarlo Para pegarlo de nuevo Si pones mucha pega La pega entra en la bola Entonces esto ya está pegado No encima sino adentro Y dará mucho problema para quitarlo Y si lo quitas te sale Un pedazo de la De la bola de estiropor Y te queda un hoyo Un hueco O como le digan en su país Esa ahora está bien arregladita Aquí me sale la La pega amarilla No sé por qué Ok Y aquí está entonces La cabeza de la magnolia Ahora le voy a quitar Estos pedazos Estos tienen Y aquí estáis Y aquí estáis Ok Vale Ya veo Dentro de unos segundos Para el cabello Chao Y aquí estáis